Buenas noches, mi nombre es Tomás Salazar, estudio en la Escuela Gutenberg-Schule y participo en el proyecto Visibilizalas, dentro del cual presentaré a mujeres que se han destacado en el mundo STEAM. Esta tarde les presento a Evelyn Kishpe, quien es una destacada ingeniera matemática de la Escuela Politécnica Nacional. Posee una maestría en riesgo financiero, otra maestría en finanzas cuantitativas y ha desempeñado una interesante labor como profesional en su campo. Bienvenida Evelyn, un gusto tenerte esta tarde con nosotros. Gracias Tomás. Gracias Evelyn por compartir con nosotros tus experiencias, vamos a conocer un poco más de ti y tu desempeño profesional. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera? Bueno Tomás, buenas noches. Lo que a mí más me motivó fue en el transcurso de lo que iba viviendo. Te cuento un poquito cómo empezó esto de las matemáticas. Si bien en la escuela recibí esa materia, pero no tenía mucha importancia en las materias que me gustaban. A mí me gustaban un poco más ciencias naturales, un poquito de computación, que era lo que más me inclinaba. Pero siempre terminaba teniendo un poquito las notas más altas de matemáticas o geometría, un poco las materias técnicas. Y una vez que ya entré al colegio, todavía como en el colegio como que no defines, no te dicen quizás doctora, quizás profesora, quizás no sé, a veces uno se imagina que quiere ser piloto. Pero aún no defines muy bien qué es lo que quieres hacer. Entonces me pasó un poquito igual que en la escuela. A mí en esa época me gustaba mucho más química, pero finalmente tenía como que un poco mejores calificaciones en matemáticas. Hasta que en mis vacaciones, por lo general, mi mamá me mandaba a trabajar. Entonces ya en quinto curso, yo asistía a una iglesia evangélica en donde en las vacaciones les ayudaba a los niños avanzar en sus materias. Y nuevamente me pusieron para ayudarles en matemáticas, física y matemáticas. Entonces ahí me gustaba enseñarles y ver que ellos también, a lo que uno hablaba, ellos también podían captar, en este caso, multiplicaciones, divisiones. Y ellos también se sentían tranquilos y yo también, al ver que ellos aprendían muy bien. Entonces ya al final, al salir del colegio, tienes muchas ideas en qué vas a seguir. Voy a seguir capaz, a mí me gustaba también un poco medicina y relacionada con la química. Entonces estaba con esas dos materias. Entonces ya una vez que ya di las pruebas de la universidad, en una de las pruebas salí como más apta para las materias de química. Entonces estaba como insegura todavía. Entonces ahí yo no ingresé directamente a la universidad, sino trabajé por seis meses. En esos seis meses trabajé igual con niños y con jóvenes, en donde era tutora de matemáticas. Entonces ahí ya me gustó mucho más. Y ya a nivel colegio ya veía un poco más de ya geometría, trigonometría, esas materias un poco más complejas, álgebra. Y ya me gustó mucho más aprender eso y poder enseñarles mucho más a los chicos. Y esos seis meses me ayudó a mí a identificar que lo que quiero hacer es matemáticas, pero en una forma tanto para enseñar, pero también no se me iba a mi sueño de aprender también química. Y ahí también empecé a relacionar un poco mi gusto también por la biología. Entonces ahí fue donde yo definí totalmente si quiero seguir matemáticas, porque al buscar la relación de matemáticas con otras ciencias, siempre encontraba que las matemáticas estaban. Igualmente ahí cuando tú ya sales del colegio te dicen, tiene que ver que le guste, que se anime por el trabajo que va a realizar. Entonces, todo lo que yo veía que me gustaba, a mí me gustaba bastante química, biología, y ahí ya conocí un poco más de genética. Dije, ah, esto es lo que me gusta. Pero todo eso llevaba matemáticas. Entonces, finalmente me quedé con las matemáticas. Y ahí ya tú empiezas a ver opciones en las universidades y la rama a la cual yo podía acceder y tenía aplicación a lo que me gustaba, química, biología, genética y otras cosas más, fue la ingeniería matemática. Entonces ahí definitivamente dije, sí, necesito aplicar eso, lo que conozco y mi gusto por las otras materias. Entonces la que más se adaptaba fue ingeniería matemática y así ya me decidí por esa carrera. Ingresé a la universidad y a comenzar esa idealmente. Y así empecé. Interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales logros y aportes en tu trabajo? Ya. Como ya andaba así toda emocionada con las matemáticas, en la carrera me conocí muchísimas otras cosas más, no solo aplicaciones a las materias que a mí me gustaban, sino a otras ramas más. Estaba la física, estaba también, ahí ya conocí un poco más, por ejemplo, las finanzas en lo que ahora trabajo. Y se me amplió un poco más mi campo para poder aplicar. Ahora, ¿cuál fue uno de los principales logros? Siempre tuve en mente hacer algo aplicado a lo que a mí me llevaba muchísimo la atención, que era la genética. Entonces mi tesis de grado fue enfocada a hacer un análisis del ADN. No sé si conoces el ADN, que es lo que nosotros tenemos y nos identifica como seres humanos. Y es un poco más de biología. Entonces me enfoqué a eso e hice una tesis que relacionaba matemáticas y relacionaba un poco de biología y genética. Esa fue mi tesis de grado y con esa pude lograr exponer tanto aquí en el país como a otros países. Entonces mi tesis me ayudó a yo poder salir a otros países, a otras universidades a exponer este tema. Entonces eso fue como uno de mis logros en que yo podía también transmitir mis ideas, mis ánimos, de yo haber creado algo a partir de las matemáticas y poder transmitir a otros estudiantes. Entonces para mí, antes de graduarme, yo apliqué a mi primera salida incluso del país, como yo no conocía ni sabía cómo era salir del país. Entonces yo apliqué a una universidad en Chile y escogieron el tema para hacer una presentación. Luego ese mismo tema expuse en otra universidad en Colombia. Entonces cuando ya me tocó defender la tesis en la universidad, como ya había defendido varias veces, fue muy fácil ya la defensa de la tesis. Y bueno, ahí ya me gradué con buenas calificaciones porque ya dominaba ese tema. Entonces uno de los mayores logros fue poder haber podido transmitir mi tema a otros países, a otros estudiantes y también motivarles a aplicar matemáticas en algo que a ti te llama la atención, que te gusta, que es mucho más fácil. Si tienes ánimo o pasión por algo, aplicar o trabajar en eso es mucho más fácil. Gracias por lo interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido en tu trabajo? El primer reto, bueno, fue aprender. Mis trabajos han sido siempre enfocados como a las finanzas. En la universidad como no tenía mucho interés en finanzas, no aprendía esa parte. Cuando yo ya ingresé a trabajar ya formalmente, mi primer trabajo fue en finanzas. Entonces un reto importante ahí fue aprender esa materia, aprender todo lo relacionado, manejo del dinero, manejo de cuentas, conocer un poco también problemas sociales, políticos, económicos, mucho más del país. Y me costó al inicio porque no tenía esos conocimientos en donde yo podía aplicar directamente las matemáticas. Y bueno, yo agradezco también mi primera experiencia y mi primer trabajo en donde mi jefa me ayudó muchísimo y siempre la recuerdo. Tengo una consulta, acudo a ella porque me guió muy bien en este camino y para mí fue una de las ayudas más grandes en mi carrera profesional. Porque ella siempre me acompañó desde lo más sencillo que parecía hasta lo más complejo. Ella estuvo conmigo en todo el periodo que trabajé en el área de finanzas. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que la participación de la mujer en el área de la matemática posee mismas oportunidades que los hombres? Bueno, yo ya salí de la universidad como hace unos 15 años. En ese momento sí teníamos todavía las mujeres un poco de problemas en aplicar, especialmente en el área de finanzas, en donde ahí había mayor participación de los hombres. Y bueno, a decir que éramos también pocas mujeres cuando yo ingresé a la universidad. Éramos dos mujeres y cinco varones. Entonces, esa parte era otra de las características que también nos evitaba crecer mucho más en el campo profesional. Fue que como mujeres, en el caso de una compañera mía, ella salió de la universidad, se casó, tuvo sus hijos y ya no ejerció más esta carrera. Hasta posterior que sus hijitos estaban grandes. Entonces, eso también como que nos limita un poquito. Pero actualmente la mujer, y pienso, es mi idea también ya, que estamos al mismo nivel que los hombres en esta materia. Ahora en las carreras de matemáticas aplicadas o de estadística tienen igual número de mujeres que igual número de hombres. Y he visto también en los trabajos como el desempeño es a la par. Tanto mujeres como hombres sobresalen en esta materia muy, muy bien actualmente. Gracias. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuáles serían los principales obstáculos que se te han presentado y cuál sería tu consejo para las nuevas generaciones para vencer? Bueno, los obstáculos han sido un poco el conocimiento de varias ramas de estudio a la vez. Por ejemplo, en mi caso yo no conocía finanzas. Me tocó aprender, me tocó autoeducarme en estas materias porque yo en la universidad no puse la atención necesaria porque no me llamaba mucho la atención. Pero ahora globalmente en el mundo tenemos la disponibilidad del internet en donde podemos aprender todas estas materias. Ahora está muy demandado las personas que conocen varios temas a la vez. Entonces, lo que les aconsejaría es siempre tratar de aprender siempre, todos los días aprender un poquito más de cualquier tema. No solo para laboral, sino en cualquier tema tenemos información disponible a cualquier momento por el internet. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, pueden aprender, yo digo, ahora es muy fácil aprender a cocinar, no solamente cosas laborales, sino cosas para que nos fortalezcan como seres humanos, como personas. Quizás aprender, quizás aprender algo que les guste, que sé yo, a mí me gusta muchísimo el origami. Entonces, busquen cursos de origami, aprenden y su mente se abre mucho más. Se les hace mucho más fácil captar las cosas. Mientras más aprenden así cositas que les guste, que les llene a ustedes o que les dé felicidad. Porque a veces tú aprender algo que, sé yo, miras en el video y dices, ah, aquí está haciendo, bueno, yo me alegro mucho cuando miro el origami y sacan por ahí, hacen un pajarito, hacen un montón de figuras y animales. Entonces, a mí me anima y también me da emoción y sigo buscando más cosas. Entonces, te da ganas todos los días de aprender un poquito más. Entonces, ese beneficio que tenemos ahora de la información, si lo aprovechamos, podemos crecer tanto profesionalmente como personalmente. Gracias. Y finalmente, nos gustaría también conocer cuáles son tus pasatiempos y qué haces en tu tiempo libre. Bueno, el pasatiempo que, el que amo y que empecé hace unos siete años aproximadamente, es el ciclismo. Eso me gusta muchísimo, primero porque me da la libertad de estar en medio de la naturaleza, conocer lugares. A veces, a veces simplemente sales en la bicicleta y que sientes del aire, puedes agradecer por recibir eso como un regalo que te viene de Dios. Tienes salud, puedes sentir que estás bien, que puedes disfrutar algo que haces. Entonces, conoces muchísimos lugares. Yo estoy en un grupo de ciclistas y cada cierto tiempo se hacen paseos. Entonces, además de disfrutar los viajes, conoces más. Conoces pueblos interesantes, culturas interesantes, comidas. Y a veces, hasta las caídas que tienes ahí en la bicicleta nos ayudan a ser más fuertes y a anhelar siempre estar en actividad física. Otra de las cosas que me gusta también es, como te comentaba, el origami. Y siempre trato de buscar alguna figurita, pero siempre alguien se lleva la figura. Yo hago una figura, dejo por ahí, se la llevan, ya no sé quién se lleva, pero siempre estoy haciendo por ahí figuritas. O a veces, antes, bueno, tenía como una maña de que si nos sentábamos por ahí a conversar o algo, o encontraba papel, me empezaba, ahí cogía el papel, a hacer cualquier figurita y regalarles ahí a las personas que estaba. Me gusta también escribir poesía. No lo he hecho hace tiempos, en el tiempo de pandemia, así que no he hecho nada de poesía, pero también me gusta. Y he escrito muchas más cosas que tengan que ver con la naturaleza. Cuando salgo en la bicicleta, se me abre mucho más el pensamiento poético. Entonces, voy guardando esas ideas para poder escribir. Y bueno, y últimamente ando en el mundo de las mascotas, en especial de los perros. Me gusta mucho. Tengo un perrito que se llama Tití. Y me alegra mucho tenerlo a mi lado porque sientes del amor, sientes del cariño del animalito. Y creo que es el cariño más sincero que alguien te puede dar. No habla, pero te hacen sentir que eres especial. Y cuidar de ellos, verles cómo ellos juegan, creo que es una de las, de las alegrías que a mí todos los días me pone en pie el animalito. Eso. Te cuento, Tomás. Gracias, Evelyn, por la interesante información que has compartido el día de hoy con nosotros. Te aseguro es una inspiración para las niñas y jóvenes de las nuevas generaciones. Con mucho gusto, Tomás. Gracias. 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 Gracias.